Hola a todos, soy Paola de Asian Boss. Una percepción común sobre China es que es uno de los países más contaminados del mundo. Hace un par de años, el discurso de un estudiante china en una universidad estadounidense provocó polémica al criticar fuertemente la contaminación en China. Poco después, este discurso empezó a comentarse por las redes sociales chinas. Además, la gente comenzó a decir que la ciudad de donde venía la estudiante ni siquiera tenía un problema de contaminación y que exageró todo para hacer quedar mal a China. Las críticas fueron tan malas que la estudiante finalmente tuvo que disculparse por su discurso. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que realmente piensan los chinos sobre este asunto? Tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas en Pekín, que supuestamente es la ciudad más contaminada del país. Esto es lo que nos dijeron. ¿no? ¿Vale? 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 bien, es todo lo que no ha pasado, no siento. Yo creo que China ha parecido. Yo creo que esto no es una cosa que no ha pasado, lo más me parece que la gente se se ve frágil, pero de forma que China se ve mejor que no es una 이미 autónoma. Es decir, ¿al vez que hay que se ha 살gado y se ha desarrollo se ha desarrollado? No es lo que hay que decir, son cinco días, y de ellas distintas diferentes, hay que ocuparse althema, ¿de qué entes? si o no se huele a falta. No, yo no voy a volver. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.